Amigos, bienvenidos, ¿Cómo están? A otro capítulo más de Chicos Friends. Tengo la presencia de una persona que platicando con ella es de verdad una dama y quiero presentar ahora en este capítulo a Luna Bella. Amiga, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues preparada para este mar de preguntas. Este metralleta de preguntas, ¿No? Sí. Sobre todo, ¿Sabes por qué? Porque ahorita platicando fuera del aire, lo veníamos diciendo, hay una persona detrás de un personaje, ¿No? Claro. Que por obvias razones es un personaje polémico, es un personaje controversial, pero detrás hay alguien que se llama Verónica Meléndez Coronado y quiero hablar de ella. Quiero que nos platiques la historia de Verónica y luego pasaremos pues a Luna Bella porque pues hay una transición entre Verónica y Luna Bella. Claro. Pero quiero primero saber de Verónica, ¿Dónde nació? Bueno, yo nací aquí en Monterrey, pero bueno, mi papá es de San Luis Potosí. Sí, aunque apenas hace unos meses, imagínate, después de 30 años me voy enterando, no por boca de mi mamá, mi mamá no me lo ha confirmado, pero supuestamente mis hermanas me dicen que, han escuchado por ahí rumores que mi papá pues no es mi papá. Ok. Entonces yo le pregunto a mi mamá, mamá, dígame la verdad, si es mi papá o no, y nada más me dice, ay, qué loca eres, o sea, no me dice ni sí, ni no. Pero yo atando cabos de todo el sufrimiento que he tenido a lo largo de mi vida con este señor de que pues sinceramente sufrí violaciones en mi infancia por parte de él, golpes y demás, pues obviamente digo, creo que un papá real no sería capaz de hacer tal atrocidad a su hija de sangre. Entonces yo creo que un 99.9% no es mi papá. Ok. Pero, ¿tú eres qué número de hija? Yo soy la mayor. Ok. Sí. Entonces en teoría, suponiendo que tu mamá haya sido con otra persona, se casa con esta persona que es tu papá. Ajá. Tu papá de crianza, de cierta forma, y luego tienes otras dos hermanas. Tengo cinco hermanos. Cinco hermanas más. Exacto, cuatro hermanos y el más chiquito es el hombre. Ok. Así es. ¿Cómo se llama tus papás? Mi mamá se llama Rosa Nelly y este señor se llama José Juan. Ok. Tú naces aquí en Monterrey. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié, bueno, primero en un rancho de mis, el kinder y hasta tercero de primaria porque pues cuando éramos chiquitas mis papás tuvieron problemas y mi papá nos robó a la mala a mí y a mi hermana, la que sigue de mí. Ajá. Y nos lleva a su rancho. Mi papá es de un rancho de San Luis Potosí y nos roba. Y este, ¿esto para qué? Para ganar la custodia, para educarnos, para perder, que mi mamá perdiera la custodia y para retener a mi mamá con él. O sea, porque mi mamá ya lo quería dejar de que no soy feliz aquí. Bye. Entonces este hombre dijo, ¿sabes qué? Pues... ¿Te pego donde más te duele? Te pego donde más te duele y me llevo a las niñas a la mala. Entonces como mi mamá siempre ha sido una mujer débil, sumisa, pues obviamente no supo qué hacer ni defender ni en los tiempos de antes ni denunciar ni nada, ¿no? O sea, y mi mamá va atrás de mi papá y de ahí se van a un pueblo. Entonces en el pueblo, en Tamaulipas, estudié de tercero de secundaria hasta... digo, de tercero de primaria hasta tercero de secundaria. De ahí me revelo por los golpes, porque pues toda mi infancia fue de golpes, mucha violencia infantil. Entonces de ahí a los 14 años me escapo y regreso aquí a Monterrey con mi abuela materna, la mamá de mi mamá. Y ahí empiezo a trabajar en una fábrica de mermeladas de los 14 a mis 16 años y empiezo a pagarme la prepa abierta. Y después de eso, pues ya empecé a los 16 años en el ambiente. Bueno, ya ese es otro tema, pero yo estudié gracias a mi trabajo, o sea... ¿Acabaste la prepa? La prepa y estudié ciencias de la comunicación también en la UAN. Y acabaste también, o sea, eres comunicóloga. Comunicóloga. Ok, bien. Nada más vamos para atrás. ¿Por qué crees tú, o más bien, qué dice tu mamá por el cual no era feliz con tu papá? Pues por lo mismo, porque este señor tiene todo lo que un hombre malo puede tener. O sea, golpeador, se puede decir pedófilo, alcohólico, le gustan mucho las apuestas, le gusta mucho andar bar en bar. O sea, lo peor que puede tener un hombre, mentiroso, manipulador, etc. Entonces mi mamá no era feliz con él, pero te digo, mi papá le tuvo que robar a las hijas para retenerla. Y pues durante 30 años, imagínate lo que yo tengo de edad, estuvo mi mamá ahí encerrada con este hombre. Y yo le decía, mamá, pero ya déjelo, o sea, si no es feliz, porque siempre la traía con los mismos zapatos, siempre con la misma ropa. Mi mamá parecía un retrato. Y yo, mamá, déjelo, no es feliz aquí, es un infierno. Y me dice mi mamá, es que yo prometí cuando me casé con él que lo próspero y el adverso, la enfermedad y hasta que la muerte no se pare. Dije, pero eso no significa que va a estar viviendo este infierno hasta que se muera. O sea, no, por favor, abra los ojos. Y literal, yo le enseñaba a mi mamá el celular de este señor donde tenía mensajes con otras mujeres, mucha pornografía, etc. Y mi mamá se cuenta que yo le quitaba la venda y ella la agarraba y se la volvía a poner. Así que no, no, no. No pasa nada. No pasa nada. Le digo, bueno, entonces, de repente este señor llega con este covicho a la casa e infecta a toda mi familia. Y la casa que yo construí, pues, es de tres pisos, ¿no? Entonces, se llevan a mi mamá al segundo piso, toda la familia enferma, él también. Y él, de egoísta, primero se fue a curar él y dejó a la familia ahí moribunda. Y la que más le pegó fue mi mamá. Mi mamá ya estaba en agonía. Entonces, este señor se recupera pronto, mis hermanas también, y mi mamá no. Mi mamá sí usó el oxígeno y todo. Y los vecinos le preguntaban, oye, ¿cómo sigue la vecina, vecino? No, pues ya se está muriendo la viejilla esa y que se muera ya no me sirve. Imagínate que esas palabras llegaron a los oídos de mi mamá. Mi mamá, gracias a mí, porque yo tuve que pagar toda la medicación de toda la familia, se recuperó y mi mamá dijo, ahí abrió los ojos realmente, dijo, no puede ser que una persona a la que le he dado mi vida me haya deseado la muerte. O sea, y cuando mi mamá estaba enferma, otra señora le mandaba como detallitos a mi papá, a la casa, calditos y esto y lo otro. Entonces, dijo mi mamá, no puede ser posible que en mi agonía, en mi agonía, ya este señor ya estaba saliendo y estaba disfrutando con otra mujer. Entonces, llegó mi mamá corriendo a mi casa, le digo, mamá, yo siempre voy a estar para usted, siempre lo he estado, aquí es su casa, véngase a vivir conmigo y yo aquí le doy trabajo, te echo comida, lo que quiera, ¿no? Entonces, ya ahí fue cuando empezó la separación de mi familia. O sea, tienen poco tiempo separados, o sea, ahora es el COVID, ¿cuánto tiempo tiene separado? En noviembre. O sea, hace poquito, hace seis meses menos. Sí, en noviembre y pues ha sido un proceso difícil para mi mamá porque 30 años juntos viviendo eso y para mí también porque sanar a tu madre, pues es un tema complicado, más de verla en depresión, de verla con el baja autoestima, de que le pisotearon su seguridad, de que ella, imagínate, nunca la dejaban ni ponerse tacones, ni vestirse, no sé, un escotito, ni aretes, ni maquillaje, ni arreglarse el cabello. Entonces, desecha, o sea, de no saber quién es, entonces empezar a ayudarla a recuperar lo que realmente, pues sí, ha sido un proceso, pero estoy feliz de que por fin esté conmigo porque ese era como mi anhelo, ¿no? De que mi mamá abriera los ojos y poderle ofrecer una vida mejor. ¿Qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene 52 años. Está súper joven. Sí, está súper joven. O sea, el que haya dicho quien sea que está viejilla, pues está equivocado, ¿no? Ajá, sí, lo que pasa que quizás se veía un poquito más grande porque obviamente no se arreglaba y porque este hombre para mí es un vampiro energético que le estaba chupando todo, todo, todo y la estaba dejando flaquita y envejeciendo, pero pues ya con mi ayuda ya mi mamá se está reponiendo muy, muy, muy rápido, entonces estoy feliz por eso. ¿A qué edad sufriste tu primer abuso? A los tres años por parte de… ¿Tres años? Sí, por parte de mis primos, los sobrinos de mi papá y después el segundo abuso fue por parte de mi papá de los siete a los catorce años. A ver si puedo entender, o sea, alguien de siete, tú de siete años que eres una niña chiquita. Así es. O sea, ¿cómo un güey te pudo penetrar? Pues sí, me tocaba, más que nada me tocaba, recuerdo que a veces como que no lo hacía, pero se la jalaba y se venía encima de mí, imagínate, encima de una niña. Es un tema complicado que según yo estoy trabajando y superando, pero de repente lo toco y es como… O sea, ¿qué duele? Claro. Pero ahí, vaya, en el lugar de esa niña a los siete años, ¿esa niña qué pensaba? Pues nada, o sea, yo decía, ¿por qué lo hace? Y ya después como a los… O sea, ¿no era como que tan malo? No, porque yo no sabía nada, o sea, a mí no me habían platicado de nada, ¿no? Yo decía, pues es mi papá, pero ya cuando tengo doce, trece años que ya en la escuela te empiezan a hablar que el aparato reproductor femenino y masculino y que esto y que lo otro, yo fui entendiendo y yo dije, pero ¿por qué lo hace si es mi papá? Entonces yo le dije, le voy a decir a mi mamá lo que me ha hecho todo este tiempo y me dice, si tú hablas y tú dices algo, voy a matar a tu mamá. Entonces me tenía mal y más que dije, si yo hablo capaz si también se lo hace a mis hermanas, pero yo ya hablando con mi mamá, hablando con mis hermanas que ya hablé esto, ya de grande, yo lo hice y dije, alguna de mis hermanas capaz si también sufrió lo mismo y no ninguna. Nada más tú. Nada más yo, entonces ahí es donde digo, no es mi papá, no es mi papá. ¿Hace cuánto que te enteraste que a lo mejor no es tu papá? Te digo que igual en noviembre más o menos, en noviembre me enteré por una de mis hermanas porque en una de las peleas que tenía mi papá con mi mamá, se están agarrando golpes y mi hermana se mete y pues también sale golpeada, entonces mi hermana me habla, me dice, oye, ¿qué hago? Le digo, ¿sabes qué? Voy a mandar a la policía, que detengan a este hombre porque ya estuvo, o sea, ya mando a la policía, pero resulta que una prima está casada, con uno de la fuerza civil y le hace para mi papá y no se lo llevan, o sea, ese es otro tema todavía, ¿no? De abuso de poder. Entonces mi hermana me dice luego, ¿por qué fue la pelea? Pues estaba mi papá golpeando a mi mamá y le gritaba, eres una pendeja, todavía que te agarré con una hija que ni era mía y que mi mamá le decía, que mi mamá le decía, sí, pues si ya me contó Verónica que tú la violaste, que no sé qué, pues ¿para qué me dejabas con una hija que no era mía? Así, entonces todo eso fue un shock psicológico para mí, ¿sabes? De decir, pues qué hombre tan mal agradecido de que yo saqué adelante a sus cinco hijos, todavía a mi mamá y todavía a él le llovían las bendiciones que iban para mi familia le llovían a él, porque pues para mí fue un hombre vividor, mantenido, ¿por qué? Porque él me hizo, me manipuló para hacerme creer que él había cambiado, que le echara ganas con la casa y todo y resulta que mientras yo le mandaba dinero para construir la casa, a mí me cobraba, no sé, un ejemplo, ¿no? Porque él es albañil, él sabía de eso. No, la pintura son diez mil pesos, ¿no? Y ya después me enteraba que eran tres mil pesos, o sea, aparte de que, de que yo le estaba dando toda su familia, todavía me estaba robando, entonces digo, ¿qué hombre? Pues es de esas personas que no merecen vivir, que nos están robando oxígeno, que no merecen existir, pero pues bueno, el karma está y todo, todo se paga en esta vida, ¿no? Si hoy tuvieras la oportunidad de que tu mamá te dijera quién es tu papá, ¿lo quisieras conocer? Tu papá biológico, obviamente. La verdad no, porque no estuvo en los mejores años de mi vida, cuando más necesitaba de ese apoyo de padre, no estuvo, entonces ahorita que soy una mujer independiente, que ya soy grande, que ya soy una mujer hecha y derecha, que soy, o sea, lo que yo quiera soy, o sea, de que hoy quiero ser escritora, hoy quiero ser pintora, hoy quiero ser DJ, hoy quiero ser esto, yo sola, con mis propios méritos lo hago, y te digo, durante treinta años, sola, sin ese amor de padre, pues ahorita, pues ¿para qué lo necesito? ¿Me explico? En un mundo alterno, o sea, si tu papá te diga, ¿sabes qué? Yo te quería, pues tu mamá no me dejó verte, y me tuve que separar, ¿ahí qué dinámica entraría? Pues hablarlo con mi mamá, ¿no? O sea, si es real eso, ¿no? O sea, primero que me dijeran la verdad, ¿cuál es la verdad? Porque él me puede decir algo, y mi mamá otra cosa, o sea, entonces, saber primero la verdad, y de ahí yo saber, o sea, tomar la decisión si le doy la oportunidad a este hombre de conocerme o no, porque te... Pero tú no has sentado, a ver mamá, vamos a sentarnos allí y de huevos, ¿tengo otro papá? ¿Sí la has sentado? Sí, 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 y mi mamá solo dice, ay, Verónica, ¿cómo me preguntas eso? Ay, no, ay, hija, estás loquilla, ay, tus hermanas están locas, o sea, como que dándole... Sí, dándole vueltas y todo, y yo me quedo, ok, digo, bueno, pues ya no importa, ya, tengo 30 años, o sea, ya, X, ¿no? O sea, entonces ya... Y hoy tengo entendido que la Fiscalía apoya a las niñas y mujeres abusadas. Así es. ¿No ha habido una denuncia de tu parte hacia esta persona? Sí, de hecho, igual, fue en noviembre que tiene varias denuncias, nada más de parte mía, de mi hermana, que te digo que fue la última a la que golpeó. Y sí, fueron a buscarlo, entonces él lo que hizo, pues, fue a pedir muchos préstamos, se endeudó y se huyó, huyó y ahorita está escondido, y más que nada porque esta señora que te digo que le mandaba calditos y todo a mi papá, pues tenía dos niñas. Entonces, cuando mi mamá y mi familia se salen de la casa que yo le construí a mi familia, este señor mete a su amante y mete a... esta amante tiene dos niñas. Entonces, yo hice un video diciendo, hablándole a la mamá de las niñas de que, por favor, cuidara a sus hijas, porque este señor, cuando no son sus hijas, pues, ya sabes, un pedófilo. Entonces, el papá de las niñas llegó, furioso, y se agarraron a golpes y le dijo, no te quiero volver cerca de mis niñas. Y este señor, pues, huyó, todo golpeado, todo sangrentado, la policía buscándolo, y ahorita está escondido. Y todo esto que lo maticas para ti fue una liberación, ¿no? Sí, sí, la verdad yo cuando lo hablé, porque, pues, obviamente la gente me juzga, siempre he sido muy juzgada, muy señalada y criticada, mucho bullying cibernético, etcétera, y yo les digo, es que no saben, cada persona tiene su razón de ser por algo, hay una historia detrás de, tú no sabes lo que me orilló a llegar a donde llegué, las necesidades que yo tenía para hacer lo que hice y para hacer lo que soy. Entonces, escucha mi historia, o sea, todo esto he traído cargando por años, y ustedes ni en cuenta, o sea, yo sola cargando con esto, pues, sí, fue difícil, y nunca fui ni a un psicólogo, ni a un terapeuta, ni nada, o sea, cargarlo yo sola, pues, ha sido complicado. ¿Y nunca ha sido de terapia? No he ido, pero sí muchas amistades mías y me dicen, ya deberías empezar a ir a terapia. ¿Por qué no ha sido? Porque yo creo que he sido de las personas que he visto, o sea, he visto amistades que van mucho a terapia y muchos psicólogos, y llevan años ahí gastando y gastando y gastando, digo, ¿por qué pagan por nada más porque los estén escuchando? O sea, como que entra ese conflicto, pero tarde o temprano voy a caer ahí porque sí lo necesito, o sea, necesito ayuda profesional. Siento que soy una mujer muy espiritual y que hago las cosas chido y todo, y que soy una persona buena y que hago el bien sin mirar a quién, pero yo creo que un empujoncito, pues, no le hace mal a nadie. O sea, sí lo he considerado últimamente. Antes no, la verdad es que me cagaba. Pero es miedo como enfrentar a la Verónica, es miedo enfrentar las decisiones del pasado, o es simplemente voy a tirar mi dinero a la basura. O sea, ¿cuál es tu cuestionamiento final? Yo creo que es el desprenderme de Luna Bella. O sea, porque a veces siento que vive más en mí Luna Bella que Verónica. O sea, por ejemplo, salgo con un chico y digo, bueno, va a ser una relación tranquila y de repente empiezo a sexualizarme mucho y esa persona como que me ve como un, pues sí, pues como un objeto y ya no me ve como la persona. Y ya después que se termina como ese momento de sexo, 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 quedo como, queda como ese vacío, ¿no? De decir, güey, o sea, la volví a cagar. O sea, yo misma me puse en charola de plata y di todo de mí sexualmente y ya esa persona ya no vio a Verónica. ¿Por qué? Porque yo ya vivo más con Luna Bella. Entonces, Luna Bella es mi trabajo. Luna Bella es la que me da dinero. Luna Bella es la que me sustenta. Entonces, yo siento que si yo tomo esa terapia y eso, me van a hacer ver todavía más a profundidad a Verónica. y voy a dejar a Luna Bella y como que todavía no la quiero dejar. O sea, como que hay ahí un conflicto con eso, ¿no? ¿Por? Pues como te digo, es el dinero. O sea, necesito el dinero. O sea, yo sé que a lo que te dedicas, perdón por la palabra, o sea, es prostituciones, bla, bla, bla. O sea, sí es dinero, pero ahorita me estás comentando, digo, y tampoco soy terapeuta, es una entrevista, pero sí me llama la atención decir, todo esto que te ha pasado de padre del dinero ha afectado a Verónica en sus relaciones interpersonales. Porque ahorita me platicabas, tú eres una persona que si traes novio eres fiel al 100%. O sea, es mi trabajo, pero si traes novio, dejas trabajo, dejas todo para atender a tu relación. Así es. Ok. Sí, cuando soy Verónica, o sea, siempre del 100% soy fiel. La gente se está riendo detrás de cámara, de, ay, no, eres súper puta en las redes, así, pero es, quiero que entiendan que es mi trabajo, es un personaje, o sea, aquí ahorita soy Verónica, pero yo llego al table y me pagan y ya me convierto en esa mujer, pues como dicen ustedes, súper puta, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de la gente… O sea, para entenderlo, Luna Bella es putísima, pero Verónica no. Verónica es todo lo contrario, Luna Bella es, me considero de esas mujeres escasas que ya no, que ya casi no hay, o sea, soy una mujer muy entregada, apasionada, romántica, cursi, y que le gusta el amor a la antigua, sinceramente, pero pues Luna Bella, te digo, es otra, o sea, es como que me ves así y de repente me ves en un día normal haciendo en un picnic, este, cantándole a la naturaleza con unas flores, es como, güey, ¿cómo puede ser posible que en una mujer existan dos versiones? Y sí, la verdad estoy, pues estoy muy enamorada de Verónica, te digo, más que de Luna Bella. ¿Cuál fue tu primer amor? ¿A qué edad fue tu primer amor? Mi primer amor fue a los 17 años, pero pues por lo mismo que yo venía muy dañada de mi infancia, pues esa relación también fue muy dañina, muy tóxica, y pues también, o sea, se aprovecharon de mí, ese chico, el, pues, como que se dio cuenta de mis carencias de amor, ¿no? De ese amor paternal que me faltó, y entonces de ahí se aprovechó, porque dijo, yo la voy a hacer creer que yo le voy a dar como ese amor que le faltó, y ya cuando me volvió como independiente o codependiente, no sé cómo se diga, de él fue ahí donde entró su verdadero yo, me dijo, ¿sabes qué? Este, yo no, yo ya no puedo más estar con una, porque en ese entonces sí me seguía dedicando, bueno, iba empezando a, en este mundo de la prostitución, de los tables, yo no puedo estar con una, yo no puedo estar con una tablelera, o sea, ¿qué crees que piensa en mi familia? ¿Y qué crees que piensa en mis amigos? O sea, yo soy, él estaba estudiando para abogado. Salud. Y me dice, este, y le digo, es que no me puedes dejar, yo te amo, ya sabrás, ¿no? Te digo. Drama y todo. Ajá. Y me dice, pues, una cosa, o sea, después de mucho me dice, una cosa, si yo, si de verdad quieres que yo siga contigo, y que te aguante, o sea, que aguante tus puterías, pues me vas a dar la mitad de todo lo que ganes, imagínate. No, pues no. Entonces, pues yo estaba chiquita, tenía 17 años, pues necesitaba amor, y que alguien me quisiera, y que estuviera conmigo, o sea, lo que nunca tuve, pues obviamente él se lo daba, ¿sí me explico? ¿Y cómo lo conociste? A él lo conocí afuera de un table, les estaba, estaba así como medio lloviendo, chispeando, y él estaba esperando unos amigos ahí en la calle, que iban a pasar por él, yo me asomé, o sea, no había mucho trabajo, y me paré en la puerta del table, y estaba viendo hacia afuera, y lo vi mojándose, y yo le hablé, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues no te mojes allá afuera, métete, o sea, siéntate aquí, te puedes abrigar un poco, y ya yo de buena onda, o sea, le dije al mesero, ¿saben qué? Tráganle una chela, yo se la invito, cuando a mí, pues era la que me invitaba, ¿no? Pero pues siempre he sido así, de ese corazón, ¿no? Entonces, pues fue mi error, porque de ahí me invitó a, luego a desayunar, y vamos acá, y vamos allá, y de repente me dice, ¿sabes qué? Vamos a vivir juntos, y ahí va tu pendeja, y de ahí, pues todo un caos, ¿no? Entonces, yo creo que he tenido en mi vida nada más tres relaciones, de esas tres relaciones, la más bonita, fue la última, que te conté hace rato, fuera del aire, que duré casi cuatro años con él, así es. ¿Y este chavo a qué se dedicaba, o qué se dedica? Tu última relación. El último chico, también estudió ciencias de la comunicación, él se dedica a, es como locutor, presentador, así como en ferias, como animador, este, conductor de televisión, locutor de radio. Ah, es conocido. Es conocido, más, más en Acapulco, en Acapulco, es como famoso, famoso local, y a nivel nacional, pues ayuda a muchas, a muchas personas a crearle contenido, por ejemplo, le crea contenido a la hija de Alex Lora, a Celia Lora, este, a muchas chicas modelos, él está detrás de, porque es muy inteligente para crear contenido, ¿no? Cuando a las chicas se les acaba, por ejemplo, en mi caso, a veces se me acaban las ideas, y él era el que estaba detrás de, es algo que le agradezco, porque me ayudó a ser mejor persona, o sea, de él no tengo como algo malo que hablar, no, para nada, al contrario. ¿Y por qué tenía? Terminamos porque yo le ganaba con cinco años, esa es una de las razones, y otra porque su familia se metía en cada problema que teníamos, se metía demasiado, y porque yo, pues, ya estaba entrando en mi etapa madura de la vida fit, y él en la fiesta, él se lo pasaba de fiesta en fiesta, y yo ya parecía más su mamá, que su novia, porque en cada cruda lo estaba cuidando como si yo fuera su mamá, y dije, creo que te voy a dejar vivir tu etapa de juventud, este, para no estorbar, y yo hacer mi vida como ya, pues, una adulta, una persona adulta, sí le dolió, la verdad, porque pues ya tenía, imagínate, yo anillo de compromiso, o sea, entonces sí fue un proceso muy difícil, lo dejé por amor, o sea, yo amándolo lo dejé, o sea, un día él me dice, oye, te amo, y nosotros los 365 días del año, no había día que no nos dijéramos te amo, entonces yo no le contesto, yo siempre le contestaba, y me dice, te amo, le digo, ok, y se me queda viendo, o sea, esperando la respuesta de yo también te amo, le digo, y me dice, ¿qué, tú ya no me amas o qué? y así con todo el dolor de mi corazón, le digo, no, ya no te amo, y me quité el anillo y se lo dejé, uta, ya sabrás, todo un despapay, o sea, él, él, es hasta la fecha, ya han pasado casi tres años, pero yo siento que es hasta la fecha que él todavía no me supera, porque pues obviamente igual lo entrevistan en muchos lados y siempre le tocan el tema de Luna Bella y como que se le ve, ¿no? la reacción de, ¿sabes? entonces, pues le deseo mucho éxito y pues lo mejor para él siempre, en cualquier, igual en cualquier entrevista que me hacen este tipo de preguntas, siempre le deseo lo mejor. Aquí él, estamos en un mundo machista, en México todavía es machista, y de cierta forma, tú me dices, tenía cuatro años con él y en esos cuatro años dejaste de trabajar, en tables y eso, y de qué vivías, o de qué tenías. En esos, en esos cuatro años él me dijo, ¿sabes qué? Tú, antes de conocerme a mí, eras una simple exhibicionista, y es la verdad, yo era una chica que solamente se subía a la tarima, en el table, a la pista, se desnudaba, tenía sexo, y ya, o sea, era todo como todo mi show, no dije, bueno, pues yo, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé hacer nada más que coger, pues vamos a coger, ¿no? Y él me dice, yo te voy a volver una verdadera artista, o sea, alguien más profesional, esa, te digo que es algo que también le agradezco, y me empezó a meter a clases de pole dance, de que, ah, te gusta mucho el table, ah, pues te vas a meter a clases de pole dance, y vas a bailar artísticamente, pole dance, y vas a hacer hula hoop, y vas a hacer esto, vas a enseñarte a hablar en micrófono, y vas a, este, a meterte a algunas, algunas clasesillas de canto, no vas a ser profesional, pero vas a cantar, entonces, me mete a todas estas clases él, o sea, él de su bolsillo pagó todo esto, y me enseñó a ser una bailarina profesional en table, me lleva producción para grabar canciones, este, producción física, me enseña como modales, porque la verdad yo, por toda la vida, la vida me hizo, y la vida me hizo como más masculina, tengo poca femineidad, entonces él me enseñó, de que tienes que caminar así, te tienes que vestir así, usa tu bolsita, porque yo no usaba bolsas, o sea, yo era de, de bien macho, ah, mi morral, o mi bolsa, y mis tenis, y así, ¿no? Entonces, él me ayuda a ser más femenina, entonces, me dice, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a mover tus presentaciones, pero más artístico, o sea, no vas a tenerte que desnudar, solamente vas a presentar tu show de table, vas a entrar, hasta él me escribía mis shows, vas a entrar y vas a entrar cantando, después de eso vas a hacer un pequeño como sketch, o interactuar con el público, preguntas y respuestas, y todo eso, después de eso vas a hacer tu show artístico de pole dance, o sea, lo que es el baile artístico de pole dance, y ahí es como me mantuve. ¿Y lo más era desnudarse o no? Lo máximo que me quedaba era en ropa interior, o sea, pero. Pero ya cero prostitución. Cero prostitución, o sea, fotos, firmas de autógrafos, convivir con la gente, y todo lindo, y me llevaba a entrevistas, me llevaba a la televisión, fui muchas veces a la televisión, a entrevistas como en Televisa, TV Azteca, también salí en series, por ejemplo, me llevó a la serie de Silvia Pinal, ahí también salí, o sea, él quería también que yo fuera como tipo actriz, O sea, él me quería, entonces, este, gracias a él, pues, creo que todavía subí más, y la gente empezó a verme de otra manera, no simple, la simple exhibicionista, de que, mira, la morra ya tiene canciones, la morra ya sabe bailar, la morra ya esto, el otro, entonces, te digo, estoy muy agradecido. ¿Qué pasa con Verónica, que de repente, así da la nota, de que eso es cristiana? ¿Qué pasó ahí, en esa historia? Ok, yo, en ese entonces, yo estaba saliendo apenas de las drogas, porque también tuve un tiempo, en que yo caí muy, muy, muy cabrón de las drogas, que yo ya no veía la salida. ¿Qué consumías? Yo era más de sintético, o sea, era mucho de LSD, y de éxtasis, pero ya abusaba, ya abusaba demasiado. ¿Qué, perdón, ¿qué es abusar? Abusar es de que, siempre, cuando empiezas en eso, en el ambiente de la drogadicción, te dicen, ah, cómete un cuartito, y cómete la mitad, nada más, porque pues vas empezando, ¿no? No, la mujer no, yo dije, bueno, pues aquí es todo, nada, y como me lo tenían en bandeja de plata, ahí, puesto, alguna vez ya ten esto, y ten esto, ay, yo me atascaba todo, entonces llegaba a un extremo de que ya no sabía ni dónde estaba, ni con quién despertaba, ni quién era, o sea, de un cuartito de esa madre, me chingaba dos, con, y decía, tiene que ser uno por, separado, ¿no? La mujer lo, lo cruzaba, ¿no? Dos de estos, y ocho tachas, y esto, y mota, o sea, atascada. Toda una fiesta. Exacto. Es decir, tú empezabas el sábado, a drogarte, y dónde, y a qué horas, y cómo amanecías. Sí, empezaba, yo recuerdo que yo empezaba la fiesta los jueves, y terminaba hasta el domingo, si no es que hasta el lunes, o sea, y no. Pero todo el tiempo inconsciente. Inconsciente. No te acordabas de nada. No me acordaba de nada, y también, por esas razones, siempre estaban constantes, también, checándome de enfermedades venerias, porque dije, güey, yo drogada, no sé qué estoy haciendo, no vaya a ser que me vayan a pegar una pinche enfermedad, ¿sí me explico? Con quién estoy haciendo el sexo, y esto, y el otro. Lo que sí es que, a pesar de que inconsciente y todo, yo siempre tenía claro que dinero, 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 o sea, que siempre cobrando a todo mundo. Y pues, sí estuve muy mal, ya cuando ya estaba en los extremos, que yo ya no veía la salida, porque sí, al principio, como dicen, todo color de rosa, pero de repente, ya no veía todo color de rosa, empecé a ver pura oscuridad. O sea, ya mis viajes ya no eran luz, ya eran oscuridad, y ahí fue cuando yo me empecé a dar miedo, ¿no? O sea, porque ya no vestía de colores, ya empezaba a vestir de negro, ya empezaba a decir barbaridades, o hacer dibujos como oscuros, o sea, ya era como algo que no, que yo no quería en mi vida, en mi familia igual, empezaban a sentir vibras oscuras en la casa, llegaron a ver espantos, llegaron a, mi mamá llegó a sentir como una energía, como le chupó la energía, o sea, yo estaba trayendo todo eso a mi hogar, entonces ahí, me recuerdo que una noche drogada, yo ya me quería suicidar, porque yo ya no podía más, o sea, dije, no, pues, yo estoy perdida, ya no hay solución para mí, yo voy a acabar conmigo, o sea, fui violada, me hicieron bullying, estoy expuesta a enfermedades venéreas, estoy en lo más hondo de la drogadicción, y he estado en manos de narcotraficantes, o sea, he estado muchas veces cerca de la muerte, pues ya no tiene sentido esta vida, o sea, ya estoy más quemada que el sol, dije, bye, ¿no? entonces ahí hubo como una voz, ahí en lo más profundo de mi conciencia, que para mí fue la voz de Dios, ¿no? O sea, de decir, wey, neta este dolor le vas a dejar a tu mamá, a tu familia, tus sueños, ¿qué pasó con tus sueños? ¿Ese fue tu fondo? Sí, o sea, ya cuando ya estaba a punto de morir, o sea, de que literal yo drogada, me subía a una escalera de esas de aluminio, de esas que son así, y quité el foco y lo mordí, o sea, yo estaba nada de meterme los vidrios. ¿Se trae ese vidrio de aquí en la boca? Ajá, sí, entonces ahí fue cuando escuché como esa. ¿Fue en tu casa? Fue en mi casa. ¿Aquí en Monterrey? Sí, 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 y ahí fue cuando escupí todo y me quedé así en shock, y llorando, y peleando con mis propios demonios en el baño, imagínate, echándome agua, tomando leche, o sea, no sabía cómo bajarme todo el efecto que traía, y imagínate verme ensangrentada, o sea, mal. ¿Te acuerdas la fecha? No, no, no recuerdo la fecha. Ni día, ni jueves, ni domingos, nada. No, pero ya tiene mucho, y entonces cuando yo me recupero de ese lapso, tengo una fecha en Acapulco, y llego a Acapulco, y conozco a este chavo, a mi ex, y este chavo pues me cuenta que sus papás son cristianos, entonces ahí como que traté de acercarme, o sea, uno busca como un refugio, uno busca algo que te haga sentir, y que te haga volver, y que te haga creer en la humanidad, en el mundo, en la felicidad, en la luz, en la paz, entonces digo, bueno, pues me voy a acercar, ¿no? A este pedo, me acerco, y yo solo subí una foto, dije, nadie se va a enterar, porque la subí en mi perfil privado, no sé cómo la bajaron de ahí, y se volvió viral, y ahí empezó el desate, de ah, luna bella, se volvió cristiana, entonces pues ya te imaginarás la bomba que se me vino encima, y yo, no, pero esto era algo muy privado, no quería que todo el mundo se enterara, y ahí sí le dio un poco, pues, en la madre a mi carrera, porque pues ya la gente tenía ese chip de que yo era cristiana, y ya no querían llevarme a shows de ningún tipo, porque dijeron, güey, pues para qué la traemos, si va a estar con tapadita, y así, evangelizando, exacto, nos va a estar dando cátedra y todo, pues no, no la traemos, entonces bajó ahí un poco mi chamba, y yo dije, no manches, cómo puede ser posible, y estando en cristianismo, me sentí muy reprimida, después al pasar de los días, porque me empezaron a decir, no te vistas así, no puedes hablar así, y no puedes ya tener amigos ni transexuales, ni nada de la comunidad gay, ni prostitución, ni amigas que se dediquen al ambiente, ni nada, y yo decía, no porque se dediquen a eso, significa que son malas personas, o sea, de hecho, conozco más gente chida afuera de la religión que dentro, y empecé a ver como la hipocresía que se maneja ahí y todo, y dije, creo que yo no estoy preparada para esto, me siento como reprimida, como si encadenada, o sea, sentía que no era yo, dije, estoy tratando de ser algo que no soy, estoy tratando de aparentar algo que no soy, yo soy una mujer libre, ¿por qué estoy haciendo esto? y fue que me desencadené, y dije, no, yo no soy cristiana, o sea, yo siento que Dios conoce lo que hay en mi corazón, y no necesito estar en una iglesia para que Él me escuche, o sea, entonces ahorita, soy creyente, más no soy de ninguna religión. ¿Cuándo, cómo comienzas una bella? O sea, primero, vives toda esta vida de bullying, vida de abuso y violación, sin embargo, eres una mujer inteligente, luchiste, tienes una carrera de comunicóloga, ¿por qué prostitución? ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia pues muy humilde, o sea, literal, nosotros vivimos en la pobreza extrema, o sea, de no tener que vestir, ni que calzar, ni que comer, entonces yo fui, ya lo he dicho en otras entrevistas, yo fui una niña que pedía limosna, y fui una niña que se robaba las galletas de las tiendas para ir a comer a mis hermanos, a veces me quedaba sin comer yo, pero yo desde niña siempre he sido como así, como que me tomé ese papel de mamá y papá protectora, de que a mi familia no le falte nada, entonces cuando yo voy creciendo, y que literal descalza por las calles y sin qué vestir, y pues sí, saboreándote la comida de los demás, deseando esa comida. ¿Ahí qué edad tenías? Ahí tenía yo seis años, entonces yo dije, yo en mi pensamiento de niña, yo decía, yo cuando sea grande, yo voy a sacar de pobre a mi familia, y cuando voy creciendo todavía más, que tengo once años, doce, yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy a sacar de pobre a mi familia, a mi familia no le va a faltar ni nada, o sea, absolutamente nada, porque déjame te digo que también, pues vivimos en una casa de cartón, lámina de cartón, donde cada que llovía se rompía el techo, entonces vivíamos en el lodo, se rompía, y estábamos en una esquinita buscando como el techo, y en el lodo, entonces yo decía, no, no, esto tiene que acabar, no sé cómo, pero yo lo voy, yo lo voy a hacer, entonces este, mi papá de repente dice, tus hermanas ni nadie va a estudiar, ¿por qué? porque no hay dinero, o sea, no tenemos dinero, este, llegaba mi papá a veces con una, dos piernas de pollo, y con eso comía toda la familia, imagínate, todo el día, y nos tocaba comer tacos de sal, o un taco con un aguacate, el taco engañado de aguacate, o sea, entonces cuando yo conozco este ambiente, que llego al centro de Monterrey, se solicitan bailarinas, y veo cuánto se gana y todo, dije, pues si ya me violaron, si ya hicieron todo conmigo, pues esto va a ser muy fácil, y ya cuando veo, te digo cuánto se gana, y ya empecé a hacer cuentas, dije, con esto voy a comprar un terreno, con esto, quiero construir una casa, con esto, voy a meter a todos mis hermanos a estudiar, con esto voy a estudiar, ¿Ya eras mayor de edad? No, te digo que empecé a los 16 años, 16 años, así es, perdón por indiscreción, nunca, de los 16 para atrás, ¿no tuviste una relación sexual bonita, plena de amor? No, 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 o sea, ¿no tuviste tu primera vez con un novio? No, o sea, ¿tu virginidad fue rota con violación? Así es, entonces, sí, te digo, yo creo que de ser feliz, empecé a ser feliz de los 25 para acá, o sea, de los 25 para atrás, todo fue infierno, oscuridad, y nada más, este, y de los 25 para acá, que te digo que conocí a este chavo, que me ayudó a ser mejor persona, y que ya fui madurando y todo, y que ya fui planeando mi, pues mi futuro, y que ahora soy luna bella, en redes sociales lo que soy, ya es que empiezo a conocer, a ver la luz, después del túnel, ¿no? Entras al table, que no quiero saber cosas, entras al table, te dan chamba, aunque seas menor de edad. Sí. ¿Entraste directo a prostitución? ¿O primero fue baile, agarran la onda? Pues fue, hace cuenta que a los 16 años, yo llego a este lugar, al table, ¿por qué? Porque yo en, antes del table, yo trabajaba en una fábrica de mermeladas, que se dedicaba a encajar, o sea, meter en cajas, muchos sobrecitos de, de mermelada, y lo que hacían los trabajadores, era agarrar varios sobrecitos, y aplanarlos, para ver que no tuviera ninguna fuga, y esas, esas, este, sobrecitos, pasarlos a la caja, pesarlos, y sellarlos. ¿Tú hacías eso? Yo hacía, yo hacía eso, pero, ¿cuánto ganabas ahí? Yo ganaba 800 pesos a la semana, super matado, 12 horas, de 8 de la mañana, 8 de la noche, o de 8 de la noche, 8 de la mañana, y, este, siempre mis manos, luego tenían como un poco de sangre, porque de tanto estar con los sobres, pues, ¿cómo se dice? Afilados, pues sí, entonces, con esos 800 pesos le daba, no sé, 400 a mi abuelita, que en ese entonces vivía con mi abuelita materna, que te digo que me escapé. Sí. Y, este, 200 pesos al celular, que de esos de antes, que acababan de salir el Nokia, ¿no? De la viborita. Ajá, de la viborita, 100, no sé, en pasajes, y 100 en nada. Entonces, yo veía pasar a niños de la escuela, este, con su mochila, felices, alegres, y a mí me daba envidia, yo decía, ¿por qué, este, porque yo no estoy estudiando? O sea, a mí me gusta mucho la escuela, ¿por qué no tengo esa, pues esas facilidades, no esa ayuda para poder seguir estudiando? Entonces, dije, con 800 pesos a la semana, no estoy ahorrando nada para estudiar, tengo que buscar otro trabajo que me paguen más, pero pues en ningún lado me querían, porque pues era menor de edad, o sea, decían, no. Entonces, me fui al centro de Monterrey, y este, y en un lugar decía, se solicitan bailarinas, dije, bueno, pues no sé bailar, pero, ahí le hago, ahí le hago, ahí dime, que me enseñe, no sé, cuando llego, cuando entro, pues sí fue, fue un shock para mí, porque cuando llego, el de seguridad me dice, ¿qué onda? ¿vienes a trabajar? Y yo, sí, pásale, o sea, no me dijo, y yo me quedé, ¿qué retiene? Nada, dije, y el currículum, no sé, la credencia, nada. Estaba acostumbrada como un trabajo normal, ¿no? y yo así de, ok, entonces cuando pasa un túnel y todo, y escucho la música a todo volumen, y de repente, pum, llego al salón principal, y veo una mujer de cabeza desnuda, en un tubo, y muchos hombres agasajándose a las mujeres, y todo, pues yo no sabía qué, cómo reaccionar, o sea, yo me senté como en cámara lenta, como en shock, y de repente, un mesero me lleva a camerinos, vamos, para que te cambies, y yo así de que, ¿cómo que me cambia? Imagínate yo con falda larga, y mis guaraches, así toda indiada, pues no manches, o sea, fue un shock, llegar al camerino, y ver a las mujeres acá, poniéndose la tanga y todo, y yo dije, ¿y ahora? o sea, ¿de qué tipo de baile es este o qué? o sea, yo no sabía nada de que era un table, o una bailarina, una table, era nada, entonces pues me empiezan a querer quitar mi ropa, y todo, y yo decía que no, o sea, yo, obviamente se me daría un flashback, como de las violaciones, y más cuando, me ponen los tacones, y me llevan a la pista, porque iba a haber una presentación, para que los hombres escogieran a la chica, para llevarla a un privado, entonces, yo así de que, ¿cómo? y yo me caía, y me caía, y me caía, y las chicas se rían de mí, porque pues yo no sabía de usar tacones, ¿no? Entonces, eso fue carnada para los hombres, porque dijeron, güey, es nueva, no sabe nada, la queremos, entonces, fui el centro de atención de todos, porque dijeron, no, saben bailar, y se mueven, y caminan, pero mira, esta es nueva, entonces, apenas yo iba a llegar a la pista, cuando un hombre me jala, y me lleva a privado, y yo, y me empieza a toquetear, para mí en ese entonces fue fuerte, pero ahorita digo, ay, era un privado, no un simple privado, pero en ese entonces, como yo traía reciente, todo eso de, pues de las violaciones, y eso, yo salí huyendo de ahí, salí huyendo, y me quedé encerrada, como un mes, en la casa de mi abuela, y mi abuela, oye, ¿por qué no sale? sale a comer, la excusa era de que estaba buscando escuelas, que porque quería estudiar, y etcétera, y al mes, yo dije, ya tengo que saber, qué fue lo que pasó, o sea, qué fue eso, entonces fui a un ciber, y ya investigué bailarinas, esto y el otro, y ya empecé a ver de qué se trataba, ¿no? Entonces obviamente. ¿En ese mes qué pasó contigo, con Verónica? En ese mes, puro llorar, 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 y obviamente es mucho caos mental, en cuestión de que estaban vivos todos esos, todos esos recuerdos, los flashbacks. Y la lucha del entro, o no el entro, o sea, el entro porque hay lana, pero no hay que entrar por. Exacto, sí, exacto, y yo decía, no, es que no, y ahí fue cuando empecé a agarrarle como cierto resentimiento a los hombres, de que, culeros, ¿cómo se atreven a tocar así a las mujeres, solo porque pagan y no sé qué? Así como un, sí, como que empezar a ver. Odio, odio. Un coraje hacia los hombres, entonces ahí fue cuando dije, bueno, si ellos se dedican a eso, maltratan, porque muchos sí maltratan a las mujeres solo porque pagan, dije, pues yo también voy a ser culera, o sea, yo voy a regresar a ese lugar y voy a, pues voy a vaciarle su cartera, o sea, voy a hacerla. Dije, bueno, siempre mi mamá decía que fuera lo que yo fuera, fuera la mejor, entonces si yo voy a ser una puta, pues voy a ser la mejor puta, entonces voy a regresar a ese lugar, voy a ser súper puta y voy a hacerlo. Entonces regresé, obviamente con la adrenalina y con todo eso, pero yo ya sabía lo que iba, ¿no? Directo al dinero, ¿no? Entonces, pues obviamente estudié ahí en internet cómo tratar al cliente, cómo ser con el cliente, cómo convencerlo para que saque dinero, etcétera. Y de ahí, pues literal sí me volví como la, la table era como más popular, más solicitada del lugar, porque sabía, porque sabía hacerlo, o sea, lo que el hombre quiere cuando va al table es que la chica le diga las mejores cosas, que nunca ha visto un pene como el de él y que ese es el mejor que ha tenido y que los trates como novios, porque son personas que son carentes de amor, que buscan el amor ahí pagando, entonces si llega una chica y los enamora, creen que, pues se le sube el ego, ¿no? La idea es subirle el ego al hombre en ese lugar y entre más se lo subas, más dinero te da. ¿Y dónde ganas más? ¿En el baile, en la ficha o en el sexo? En el sexo, en el sexo porque, pues es el sexo, ahí te pagan lo que tú pidas, o sea, en la ficha. O sea, no hay un tabulador en el table, y si sabes que Juana, Chana, Verónica, Luna Bella, van a, aquí se cobra tanto. Hace cuenta que en el, en el sexo, por ejemplo, en la, en la copa, son 120 la copa, le da 60 al table y 60 para ti, o sea, es la mitad de mitad, ¿no? Y en el sexo, en el sexo es, yo no sé cómo la vas a hacer, pero a mí tú me tienes que dejar, a la casa, me tienes que dejar, dejar 550, tú sabes cuánto le cobras al cliente, entonces, la chica le puede cobrar, pon tú, 1,100 para que sea mitad y mitad, o le puede cobrar de qué, pon tú, 3,550. O sea, tú tienes que dejar 550 pesos, tú sabes, tú te arreglas. Si cobras 600 o 400. Es tu pedo, pero a nosotros nos dejas esta, entonces, siempre es. Pero no hay un tabulador, o sea, no hay un, no hay, cobra 3, cobra 2, cobra 6, pues depende también del table, o sea, hay tables que sí, hay tables que no. En este caso, yo siempre estaba en los tables de que me dejaban a mí cobrar lo que yo quisiera, entonces, eso estaba chido para mí. Entonces, después de esta depresión que tuviste durante un mes, llegas así con, soy doña chingona, una bella, ¿te acuerdas cómo fue tu primer día? Sí, claro, me acuerdo que me subí a la pista y el DJ me dijo, oye, antes de que te subas, tienes que tener un nombre artístico, o que te gustaría que te conocieran por tu nombre, aquí todas cuidan su identidad real, porque son madres de familia, porque son estudiantes, etcétera, ¿te gustaría que, que ser Verónica en el table? Y yo, no. Entonces, mi primer nombre artístico fue, este, Selena, porque yo era fan de Selena Quintanilla, y porque tenía muchas referencias, Selena, Selena, ahí ya había una Selena, Selena es diosa de la luna, entonces a mí siempre yo he sido como amante de la luna, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues me pongo Selena, ya después cuando me cambié a otro table, pues sí, fui Selena, después de Selena, pues ya fui luna bella, ¿no? Pero siempre la luna siempre estaba por ahí, y ya después de eso que empiezo a bailar y todo, pues que me caía, porque te digo, no sabía usar tacones, pues sí, empezaron a llover los, los privados, y yo nada más cerraba los ojos y me concentraba en otra cosa, a veces tenía que masticar chicles para pensar en el dinero, que estaban pagando, y pensar como organizando qué iba a hacer con ese dinero, de que bueno, aquí ya llevo 100 privados, ya llevo 2 mil pesos, con esos 2 mil pesos voy a pagar, no sé, el uniforme o unos zapatos, o sea, yo ya estaba pensando en qué iba a comprar con el dinero que estaba ganando, ya no. Para aclarar el privado sin penetración. Ajá. Ok, el puro agasajo. Agasajo, exacto. Lo que duró la canción. Claro, y pues para mí era difícil, te digo, que me estuvieran tocando cuando ya había sido tocada de niña, entonces pues tenía que ser fuerte, y tenía que mentalizarme en otra cosa, y pues lo logré, me volví un poco, se podría decir, un poco fría. Así es. Y en este trayecto, ¿no te enamoraste de ningún cliente? No, 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 porque yo tenía clara, claro mi objetivo, que era dinero. Privados es puro tocateo, cuando te dicen, pago por tener relaciones sexuales contigo, ¿cuánto tiempo pasó del primer día a que pasó esto de la acogedera? Eh, pues, te das cuenta cuando yo empecé, solamente hacía privados, y era como dama de compañía, se podría hacer, o decir, ¿no? O sea, de que nada más me sentaba con ellos y. A fichar. A fichar. No, después de eso, yo creo que pasa como unos seis meses, cuando ya, este, dije, solo quiero hacer sexo oral, o sea, máximo sexo oral. ¿Por qué? Porque me estaban insistiendo los clientes y los meseros, eh, de que, güey, es que si haces más, te va a ir mejor, si ya estás ganando dos mil pesos en la noche, imagínate, si haces esto, vas a ganar hasta cinco mil, y si coges hasta diez mil pesos una noche, y yo, madres, o sea. O sea, con diez mil ya haces números. Sí, de no ganar nada, de ser, de ser una chica que pide limón en la calle, de una niña, y después de ganar ochocientos pesos, y no tener, no tener nada de esos ochocientos pesos, a que te digan, en una noche vas a ganar diez mil, pues dices, madres, o sea, ¿en dónde? Eh, o sea, fue como algo exuberante para mí, este, entonces dije, pues va, o sea, yo a los seis meses empecé nada más, al máximo hacía sexo oral, hasta que me siguieron diciendo, y diciendo, y diciendo, y diciendo, pues fue, fue que dije, va, va, o sea, si voy a hacer. ¿Cómo estuvo? Pues la verdad, el chico estaba como muy nervioso, se vino muy rápido, entonces yo me reí, yo me reí, yo me reí mucho. Y ya después de eso, pues ya, uno va agarrándole la forma a cada uno, ¿no? O sea, aunque no la tengan tan grande, pero uno tiene que hacerles, como sentir que la tienen bien grande. Pero vaya, en ese momento, que estabas con, la primera vez en el table, con el chico este, venía esos flashbacks, o como ya soy guerrera, ya, sí, sí, ya me vale madre. Yo creo que el primer mes, sí estuvo demasiado culero, aguantar, pero te digo, estaba el dinero, el dinero, el dinero, pero sí, varios clientes sí me encontraron, o sea, penetrándome y llorando, porque pues obviamente, no llorando fuerte, pero sí se me veían las lágrimas, y como siempre me pedía yo la luz oscura, porque yo no quería que me vieran llorar, pero pues no falta el que te acerca mucho, y ve y dice, oye, ¿por qué estás llorando? Y ahí desahogarte con el cliente, después dije, güey, el cliente viene a coger y a pasarla bien, no a que uno esté llorando, de psicólogo, entonces ahí me amarré los ovarios, dije, lo voy a hacer bien, o sea, tengo que ser muy profesional en este pedo, y ahí fue cuando empecé a ser todavía más profesional, no usar mucho perfume, porque la mayoría pues son casados con novia, no usar brillos tampoco para cuidarlos, no pedirles el número de teléfono ni nada, para que no encuentre su esposa, su novia, algún mensaje, o sea, fui como muy profesional, muy profesional, y dije, y otra, pues no llorar, o sea, tus pedos son tus pedos fuera del table, y adentro del table eres fría, y vienes por el dinero, vienes a trabajar, y vienes a consentir a los vatos, y pum, se acabó. Y cuando tienes tu relación sexual ya, por amor, por atracción, es con tu primer novio que me dijiste, así es, que es el que luego que te manipuló, y cómo estuvo esa vez, la primera vez con él sí estuvo bien, ya después estuvo, pues sí estuvieron mal, porque te digo, ya lo hacía, me lo hacía duro y fuerte, o sea, para mí también fueron violaciones, porque él estaba enojado de estar conmigo, o sea, de estar con una chava que se dedicaba al table, entonces ya me trataba como tal, o sea, entonces yo decía, güey, qué pedo, recuerdo que un día así me aventó y me volteó, y literal me la metió por atrás sin avisarme, entonces yo lloré y grité muy feo, y dijo, ahora te aguantas, o sea, así como coges así en el table, pues ahora te aguantas aquí conmigo, entonces, pues sí, para mí la primera vez fue, te digo, me envolvió primero con mucho amor, después me hizo garras también, la verdad. Hubo una segunda relación, esa no la hemos platicado, esa persona, ¿cómo la conociste? La segunda persona, el segundo amor que tuve fue una mujer, ¿por qué? Porque yo ya estaba decepcionada de los hombres, porque quizás todavía sigo decepcionada, pero en ese entonces yo dije, bueno, pues creo que con los hombres no es el amor, creo que el amor lo voy a buscar por otro lado, que no sea un hombre, dije, vamos a intentar por el otro camino, vamos a intentarlo con una mujer, y la verdad también estuvo bien, solo al último pues igual se volvió tóxico, porque pues ella también le dolía mi trabajo, entonces sí fue ya al último de golpes, o sea, ya nos golpeábamos, ya me tiraba mi celular, mi laptop y todo, entonces yo dije, ¿sabes qué? chica, hay que terminar esto, o sea, yo me fijé en ella porque ella también sufrió como yo, entonces yo sentí como esa, esas ganas de quererla proteger y de quererle dar lo que no le habían dado antes como a mí, entonces dije, bueno, a mí me faltó esto, me faltó mucho amor, yo ese amor se lo voy a dar a ella, o sea, si a mí no me lo dieron, yo puedo dárselo a ella, y la hice muy feliz y todo, pero después como se obsesionó tanto de que estaba tan enamorada de todo lo que yo hacía con ella, dije, voy a ser ese caballero que no he encontrado, voy a llevarle serenatas, voy a escribirle cartas, a regalarle osos de pelucha, a llevarla al mejor lugar a cenar, etcétera, y eso la hizo como, pues como igual nunca lo había tenido, como yo, pues la hizo embelezar, embezarse y obsesionarse conmigo, que de repente empezaron los celos, los celos enfermizos, y empezamos, te digo, a los golpes, y una vez la mandé al hospital, porque pues obviamente me defendí, y ahí fue cuando dije, esto ya tiene que parar, y ya terminamos, y ya después de años, pues ya nos pedimos perdón, y somos amigas, pero no amigas íntimas, pero de vez en cuando nos saludamos. No ha habido una, en estos primeros 16 años de tu vida, que fue un infierno, ¿no ha habido un reclamo hacia Dios, un reclamo hacia ti misma, de decir, ¿por qué lo permití? ¿por qué no hablé antes? Sí, con Dios no, porque siempre, bueno, crecí con una frase que he leído, he escuchado muchas veces en todo, de que las batallas se los da a sus mejores guerreros, y tienes que pasar por ciertas situaciones para volverte fuerte, para algo, para alguna misión que tienes en la vida, entonces yo siento, o sea, obviamente estuvo de la chingada mi vida, ha estado, pero siento que, ha sido mi mejor maestra de toda esa oscuridad, para ser lo que ahora soy, o sea, esta mujer fuerte, esta mujer firme, esta mujer que, que ya no agacha la mirada, esta mujer que puede sostenerle la mirada a alguien, porque yo no podía, o sea, yo no tenía autoestima, inseguridad, no tenía nada, igual como te digo que mi madre, y pues, gracias a eso, también, eh, puedo yo, tener al hombre que yo quiera, o sea, cuando de niña me decían, güey, neta, eres el patito feo, nadie te va a voltear a ver, o sea, estás culera, o sea, así me decían, ¿no? Entonces yo sentía que era la más fea del planeta, y ahora ver, que puedo tener, a cualquier hombre que yo quiera, es como que me ha levantado, pues sí, el ego, ¿no? no tan, no sé, egocéntrica, pero digo, ora, o sea, muchos hombres quieren estar conmigo, o sea, pagan, por estar un minuto conmigo, o sea, entonces, creo que, pues, aunque me duela decirlo, la mejor, mi mejor maestra, ha sido la oscuridad en la que he vivido, y me ha fortalecido, y ahorita no hay cosa que me haga doblegarme, o que me ponga triste, o que me dé para abajo, porque ya siento que ya he pasado por todos los infiernos, que pueda pasar una persona, tanto estar cerca de la muerte, como te digo, estar en manos de narcotraficantes, violaciones, bullying, prostitución, o sea, ya he vivido de todo, y ya no me van a venir a contar, entonces, pues, así la vida, o sea, y yo no pedí tampoco ser famosa, o sea, mi sueño de niña era ser escritora, o ser maestra de niños, porque me gustan mucho los niños, pero nunca dije, ah, voy a ser famosa, o me voy a prostituir, o sea, nada, lo que soy ahora era como mi anhelo, sueño de niña, entonces, siento que por algo pasan las cosas, y por algo estoy aquí, ¿no? Y tú crees que hoy, 30 años, ya con toda la experiencia del mundo, madura, somos una mujer muy inteligente, ubicada, ¿no le puedes premiar a esa niña los sueños? Sí, de hecho, de hecho, sí, yo cuando, cuando era niña, este, me gustaban mucho las sirenas, y ahorita, me acabo de, de certificar como sirena, o sea, ya sé nadar en el mar como sirena, cuando le tenía miedo al agua, ya soy una sirena, que quería ser escritora, pues, escribí mi historia de vida, o sea, que próximamente, pues, me gustaría llevarla a la pantalla grande, o sea, una serie. ¿Ya hay un libro? Ya hay un libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Luna Bella, la porno youtuber que escandalizó a México, una descarnada autobiografía, así se llama, pero el título es Luna Bella. ¿Por qué sientes que México se escandalizó contigo? ¿Qué hiciste para que escandalizara a México? Pues, es algo que todavía no entiendo, porque, pues, yo creo que el sexo es lo más natural del mundo, entonces, yo, lo que escandalizó a México, fue que una chica se subió a un metro, aquí en Monterrey, se desnudó, se sacó las chichis, y ya por eso todo México como que se asustó, como, y yo así, pero ¿por qué se asustan? O sea, hay cosas más culeras que están pasando en el mundo, para que sea viral, o sea, tendencia, que una chica que, nada más porque se le pasaron las copas, y porque se drogó un poco, enseñó las chichis, o sea, ¿por qué eso escandaliza a la gente? ¿Por qué es un tabú? ¿Por qué es un prejuicio cuando el cuerpo es tan natural? O sea, somos carne, todos tenemos lo mismo, entonces yo creo que eso fue lo que me catapultó, lo que me hizo saltar a la fama, ese desnudo, ¿no? Que te digo, no entiendo por qué se volvió tan viral. ¿Cuál fue el problema que tuviste con esta chava youtuber, que luego fue a la cárcel, George Top, ella te criticó, ¿fue por eso? Me criticó porque yo me volví mejor amiga de su hermano, entonces según esto, cuentan que su hermano y ella nunca tuvieron como una buena relación, entonces al ver que él trataba como una hermana a una chica de la vida galante, pues le caló de que no manches, yo que soy su hermana, no me quiere, y se lleva mejor con una pinche puta, o sea, así literal, así se expresaba de mí peores, ¿no? Entonces ella en cada oportunidad que tenía en sus videos, pues me hablaba pestes de mí, y yo callada, porque yo soy de las que dice que no hay mejor respuesta que ignorar, entonces yo no decía nada y nada, y la gente, güey, ¿por qué no te defiendes, güey? ¿Por qué no te defiendes? Y yo callada, callada, dije, yo no le he hecho nada, no tengo que contestarle nada, y no voy a caer en sus juegos, pero un día, pues es el cumpleaños de su hermano, y me invita a su hermano a la fiesta, y está ella, y me hace mala cara y todo, entonces yo empiezo a quebrar la piñata, llega la hora de quebrar la piñata, y ella me graba, y lo sube a sus historias, y yo no sabía que me había grabado, sino que todos mis seguidores me empiezan a atupir de mensajes, y me dicen, ¿sabes? ¿Ya viste la historia? ¿Ya viste la historia? Y yo andaba peda y marihuana, entonces, Mala combinación, Mala combinación, y veo la historia donde yo estoy pegándole la piñata, y dice, ay, como cuando tu tía lo único que conoce son los palos, ¿no? Porque pues tenía el palo en la mano, entonces, yo dije, ya estoy harta, ya estoy hasta la verga de esta mujer, entonces, este, le digo a mi expareja, porque iba con mi expareja, le digo, ¿sabes qué? Ya estuvo, le digo, le voy a meter unos pinches vergazos, y que ahí voy, voy emputadísima, así literal, y mi ex le dijo a su hermano, o sea, mi amigo, y le dice, wey, wey, detén a Luna, porque va a madrear a tu hermana, y yo ya iba con todo el poder, y me detienen los dos, me dicen, no, no, no lo hagas, y yo, no, es que ya, me tiene hasta la madre, y me dice su hermano, oye, es mi cumpleaños, neta, vas a arruinarle el cumpleaños a tu mejor amigo, y yo, puta madre, dice, si tú te la madreas, ¿de quién crees que van a estar hablando? ¿De ustedes, de ti, o de mi cumpleaños? ¿Quién va a ser el centro de atención? ¿Mi cumpleaños o yo así de? Me aguanté las ganas, y que golpeó la pared, y literal se oyó como tronó mi mano, y al día siguiente amanecí con, pues sí, con una de las manos, inflamación, y dije, y como andaba todavía como media peda, entre peda y cruda, dije, ya tengo que hablar, tengo que hacer un video, y ya hice un video, y me desahogué, de cómo había empezado el asunto, y todo, y este, y ese video ahí se quedó, se volvió tendencia, tiene 10 millones de reproducciones, ese video que hice, y ella hizo la contestación, o sea, yo le hablé de la mejor manera, de que güey, yo no te he hecho nada, le digo, si yo no te bajé tus humos, alguien va a llegar, y te los va a bajar, porque esto no puede ser posible, que ataques así a la gente, sin, pues, que no te he hecho nada, entonces, este, ella contesta, respuesta a Luna Bella, y ella también, pues tiene sus 10 millones de visitas, en este video, pero ella hablando pestes de mí, de que no, es que me das asco, y repulsión, cuando te veo, me dan ganas de vomitar, y así, pero cosas horribles, hacia mi persona, humillándome, humillándome, entonces, yo aguanté, dije, bueno, pues de esto se trata, no sea, este pedo de las redes sociales, pues, ni pedo, y así se quedó, y todo, y de repente, pasan años, tres años, y me dicen, güey, ya viste lo que pasó, yo, de qué, ya la encerraron, y yo, pero por qué, me dice, por pornografía infantil, y digo, güey, pues ella tanto que me tiraba, por la prostitución, y qué pedo ahí, ¿no? Entonces, de ahí, me empezaron a buscar, demasiada gente, para entrevistarme, así, y yo, de que no, no les voy a dar la entrevista, porque los seguidores que yo tengo, son orgánicos, y son porque yo me los he ganado, no por colgarme de alguien más, no voy a caer en eso, y la verdad, yo no tengo nada malo que decir de ella, al contrario, o sea, pues son lecciones de vida, son lecciones, o sea, entonces, bajaron un pedazo del video, que yo le hice, que te digo que le hice, donde le digo que, que alguien le iba a bajar de sus humos, que hay un karma, esto y el otro, y, y sin yo hacer nada, ni decir nada, me vuelvo otra vez viral, una bella profeta, sabía lo que le iba a pasar, y yo, qué pedo, yo ya no, yo no he hecho, ya, o sea, hace tres años, y, y pues ya, después de eso, ya no, no supe nada, creo que ya salió y todo, y pues no tengo nada, nada malo que decir de ella, que mucha gente me dice, si hubiera sido al revés, que a ti te hubieran encerrado, ella, yo creo que hubiera hablado peces de ti, o sea, le digo, pero yo no soy igual que ella, o sea, entonces, cada quien dice y comparte, y habla lo que hay en su corazón, y en mi corazón no hay como esa, esa maldad, y te digo, no, no me gusta colgarme de nadie, todo me lo he ganado a pulso, entonces, pues, fin del tema. Como, yo creo que un día, y, y creo que todas las, las chavas que tienen este oficio, lo saben que un día tienen que terminar. Claro. ¿Cuándo crees tú que tenga que terminar, la carrera de tables y de prescripción, y de videos pornos y eso? ¿Para mí? Sí, obviamente para ti. Pues, ya llevo varios años ya diciendo que ya me retiro, o sea, por ejemplo, a mis 27 años dije ya, ya me retiro, a los 28, 29, 30, hasta ahorita, o sea, de mis 27 hasta la fecha, estoy cada año ya me retiro, ya me retiro, ya me retiro, pero, cuando ya me retiro, o sea, que ya no quiero, la verdad, porque es cansado ya, para mí es la rutina de siempre, ya sé, pues sí, ya me sé todos los piropos que se pueda imaginar, ya me sé, pues les digo todo, digo, nada nuevo, entonces ya no lo necesito, pero entre más digo que ya no lo quiero, más me buscan en los estados, en los tables, de que te queremos aquí, te queremos allá y todo, y digo, pues es dinero, dije, bueno, pues voy a darle hasta que ya de repente ya nadie me pida, dije, pero pues tampoco quiero llegar a los 40, 50 años a seguir enseñando el cuerpo ahí todo flácido y chichis caídas y todo, dije, yo tengo lo que te decía fuera del aire, yo tengo que asegurar mi futuro, mi patrimonio, y yo soy de que la belleza no es eterna, entonces empezar a hacer como negocios, que te digo que ahorita estoy por sacar una plataforma que va a ser la competencia directa de Only Fans, yo siempre he sido la, como se puede decir, la empleada, y por qué no ser ahora la jefa, sí, y que ahora el dinero trabaje para mí, en vez de yo estar trabajando por dinero, creo que le he sufrido y le he chingado, y creo que me lo merezco, ¿sabes? Yo sé que me lo merezco, y pues estoy esperando esa recompensa. Me dijiste hace rato que fuera del aire, que te gustaría donde eres la mamá y que te gustan los niños. Ajá. Yo quisiera hacer un ejercicio que muchas veces funciona para liberar, funciona para perdonar. Si tú hoy que tienes 30 años, fueras con esa niña de 3 años, que está en una habitación con su papá, y tienes forma de rescatarla, y que la rescataste, y ya está en tus brazos, ¿qué le dirías? Pues que lo siento mucho, y que la amo, y pues no estaba en sus manos esa situación, y pues que estoy haciendo todo lo posible, y estoy dispuesta a sanarla, a que ya no le duelan tanto, que ya no le duelan esas heridas, que es difícil, pero pues siempre voy a estar para ella, y que no se vaya, ¿por qué? Porque como vamos pasando los años, como que vamos perdiendo ese niño, esa niña interior, y yo no quiero perder como ese sentido, esa admiración en la vida. Por ejemplo, yo soy mucho de ver la belleza de la vida en la simpleza, ¿sabes? En la sencillez. Entonces no quiero que se vaya, que quiero tenerla siempre en mi vida. Por último, ¿crees que algún día vas a perdonar a esta persona, que no se puede decir papá, a esta persona que te crió? No, no, he perdonado a todo mundo, a que me ha hecho daño, o sea, porque obviamente la mamá de él también me hizo mucho daño, este, mucha gente me ha hecho daño, tanto psicológicamente, como físicamente, y a todos he logrado perdonarlos, pero creo que lo de él no se dimensiona, no me cabe en la cabeza, no lo entiendo ni lo entenderé, y más porque no nada más fue daño a mí, fue a toda mi familia, o sea, a mi mamá y a mis hermanas, o sea, entonces no, no creo perdonarlo, sé que dicen que perdonar es liberarte para estar en paz y para viajar más ligero, pero no puedo, no lo siento y no me nace. ¿Un mensaje para tu mamá? Si ves este video. Un mensaje para mi mamá, pues que estoy orgullosa de ella por su valentía, por liberarse y pues que vamos a echarle muchas ganas para que sea la mejor versión de usted. Una bella, te agradezco, Verónica, te agradezco muchísimo esta entrevista, me encantó, sobre todo, toda esta historia que mucha gente no la sabe y que desafortunadamente por el oficio que tú practicas, si son tipificadas o estereotipadas las mujeres que salen al aire teniendo relaciones sexuales o bailando o lo que sea, o dando placer a los hombres, pero si esta entrevista la intención era como ver la mujer detrás de Luna Bella y que es una mujer que ha sufrido un chingo, que está luchando por su familia, que tiene sentimientos y sobre todo me parece que es una mujer muy inteligente, muy ubicada. Gracias. Te agradezco mucho la entrevista. A ti. Tus redes sociales por favor. Uso más Instagram, es lunabella.fit porque ahorita ando mucho en lo fit, bueno, esta chelita pues nada más. Es un premio. Es un premio. Un premio, lunabella.fit y en Twitter y YouTube, Mujer Luna Bella y en Facebook, soy Mujer Luna Bella, pero estoy más activa en Instagram, lunabella.fit. Te agradezco muchísimo. Señores, esto fue, chicos, fue la presencia de Luna Bella, Verónica Meléndez, no, si Meléndez. Sí, Meléndez Coronado. Y nos vemos en la siguiente. Gracias y cuídense mucho. Hasta siempre. Gracias.